El juzgado de lo penal número 2 de Albacete sienta en el banquillo mañana al acusado de acuchillar a otro hombre en Albacete. Los hechos se remontan a abril de 2018. La víctima se encontraba en casa cuando el agresor le sorprendió con un machete tras una disputa verbal. El acusado está diagnosticado de esquizofrenia. Ya pueden solicitar las ayudas del Gobierno regional para proyectos de inclusión social. Convocatoria de subvenciones dirigida a entidades y organismos de servicios sociales. Son 5,9 millones de euros de presupuesto. Las subvenciones serán de un máximo de 500.000 euros por proyecto. Castilla-La Mancha cuenta con más de 600.000 contadores inteligentes. Esto supone el 99% del parque de equipos domésticos de Naturgy. De este modo, la compañía cumple con el plan de sustitución de contadores que estipula la ley vigente. Estos equipos recogen diariamente 87,8 millones de registros horarios en la comunidad autónoma. Castilla-La Mancha, Cantabria y La Rioja son las comunidades en las que Vox obtendría mayor porcentaje de votos si mañana se celebrasen las elecciones generales. Es el pronóstico que hace el Centro de Investigaciones Sociológicas CIS en cuanto a intención de voto. En Castilla-La Mancha, un 6,8% de la población asegura que a día de hoy votaría a Vox. A Vox se sitúa como una de las ciudades castilla no manchegas, donde sale más caro no recoger los excrementos de perro en la vía pública. Las sanciones oscilan entre los 125 y los 3.000 euros. Se tienen en cuenta aspectos como la graduación de las circunstancias y la reiteración de los hechos. Por ejemplo, la multa sería más elevada si se trata de un parque infantil. En Talavera de la Reina, la multa puede ascender hasta los 15.000 euros. La multa es la multa, la multa es la multa. 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 Gracias.